¿Cuál es el partido fácil de resumir? Muy bien, y ofensivamente nos han faltado acierto en muchas fases del partido y el mejor ejemplo son los dos últimos minutos donde no somos capaces de anotar nuestras acciones. Creo que el partido se resuma ahí. Si hubiéramos tenido un poquito más de acierto podría haber caído de nuestro lado defensivamente, nada que decir al equipo, todo lo contrario. Creo que aplaudirle y felicitarle. Una pena que no hubiéramos tenido un poco más de acierto en acciones de tres, en acciones de uno contra uno, en alguna acción cercana de largo bandejas. Bueno, creo que eso es lo que nos ha condenado. Es muy difícil ganar un partido anotando 62 y dejar al Barça en menos puntos pues también es casi imposible. No sé si hay derrotas que reportan, pero sí que hay derrotas que se puede sacar muchas conclusiones positivas. Sí, hay muchas cosas positivas, sobre todo en el aspecto defensivo, como te decía, en la disposición, en la energía, en la loita, en la pereza todo partido. En el rebote, en las leñas de pasos, balón soltos, eso todo estivemos francamente bien a recuperar un poco a nosa, o por lo menos a idiosincrasa que queremos ter como equipo defensivo. En ese aspecto sí que hay que sacar unha nota positiva. As derrotas, cando tens tanta necesidade de gañar, pues, sempre saben mal, sobre todo cando, en un partido que tivemos socios claros de poder gañar. Sí, es posible que o notara, lógicamente, y adestrou poco durante a semana, son sus últimos días, porque está tocado. Pero si hacemos otra reflexión, que decir, as últimas accións, a xoga, o máximo anotador da Liga CB, pues, o millor estaríamos a falar do contrario. Como non, non xoga da nada, que non son o millor xogador ofensivo, pues, oxe, non estivo tan acertado como xoi. E se en lugar de errar ese par de accións, ese par de bandeses, o millor, ou algún acción de contacto que pode ser falta, non? A de Ángelo tamén, por exemplo, con Doelman, un acción moi clara debaixo do Aro, que eu penso que falta. Pero, bueno, eso é algo de menos. Pero, respecto a tua pregunta, bueno, pues, as accións a xogo que, como te decía, o noso millor xogador ofensivo é o máximo anotador da Liga. É normal que a xoguemos para él. Maestro, ¿en que lo haces físicamente? ¿Está avanzando? No, o xa, ten unha lumbalxa mecánica que lle provoca dor, lógicamente. E, bueno, lle dimos reposo o principio da semana para aquí intentar recuperálo. A destró o outro día, bueno, evidentemente non chega nas millores condicións físicas. Él decía que estaba oito sobre dez, non? Nos preguntamos e... E, pero é un xogador que nunca se borra e que... Que igual que errou, pues, estas dúas do final, pues, meteu dúas antes. Un triple, dos tiros libres importantísimos, non? Espero que agora que o tempo de reposo se poda recuperar definitivamente, non? De ese problema que arrastra a veces en cando, non? Porque este é a segunda vez que ya acaece este ano. E o ano pasado xa tuvo un par de problemas, como tiña a Pavel ou outros xogadores que tivemos que, bueno, pues, teñen ese problema que a veces en cando aparece durante o ano, non? Non sei, a mí parece me falta, non? Donde estou, parece me falta que antes e despois, primeiro na recepción e despois na... Sí, pero bueno, o árbitro está mellor colocado que a min. Seguro que... Seguro que non foi. Porque senón seguro que apitaba, non? Pero bueno, ahora claro, sempre o mesmo, non? Facemos a misma análise ao final que as accións do último momento. Bueno, xa non se poden re-arbitrar, non hai nada que facer. Un último ataque da obra, que iuse perpedida aquí adentro ou foi... O último de todos? Sí, o que non tínsse que volvo a penetrar? Sí, xogamos para que el penetre, xogamos dúas acíos máis. Hai dous compañeros que salen liberados, pois ahora non os vei e xogan contra un cando se están defendidos. Había unha xogada con tres xogos e o xogador que tíñe o balón escolleu esa determinada, non?